...han aguantado más, han dicho basta ya y esta tarde han escenificado públicamente una imagen muy poco habitual en el mundo del fútbol. La imagen de la unidad, del compromiso y de la solidaridad hacia un compañero, hacia el Lluís Carreras y sobre todo de hartazgo a las actuaciones, métodos y las formas del máximo accionista Dimitri Peterman al que ya no le apoyan ni sus propios jugadores, es decir, ni sus empleados. Primero el capitán Martín Astudillo y después el propio afectado Lluís Carreras han querido poner voz a la rebelión pública de la plantilla, sin duda una grave, muy delicada situación que nos ha hecho reunir en nuestra mesa nuestros habituales contertulios para analizar, para tratar de reflexionar sobre lo sucedido hoy y sobre lo que pueda acontecer en las próximas horas. Por cierto, damos las gracias a nuestra compañera Durnevaz que nos ha permitido invadir su tiempo de a todo gastéis para que podamos realizar este tiempo especial de programa, este más que un juego. Luis Izaga, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Quique Jausoro, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Fernando Ruidesquine, compañero del Correo, buenas noches. Buenas noches. Javi Muro, buenas noches. Buenas noches. Carlos Martínez, buenas noches. Buenas noches. Y Miquel Uriarte, compañero de Punto Radio, buenas noches. Muy buenas. Bueno, si os parece, antes de que podamos entrar con vuestras opiniones, vamos a escuchar algunas de las cosas que se han dicho en esa rueda de prensa convocada de Motu Propio por la plantilla, fuera de las instalaciones del club y convocada además fuera de los cauces habituales de la entidad de Albiazul. Vamos a escuchar en primer lugar al Pulpo Astudillo, explicando cuál es el motivo de esta comparecencia conjunta de todos los jugadores. Es a raíz de un inconveniente sufrido en el día de ayer, en el cual pensamos que nuestro compañero Luis Carrera tuvo un trato bastante malo a raíz de una discusión. Y por el cual el plantel no puede dejar ni debe dejar pasar estas situaciones porque no tiene nada que ver con lo deportivo. Es extra deportivo y es más personal sobre la persona, sobre el trato que se le ha dado. Y está tranquilo que, bueno, haremos lo posible para revertir una situación en la que estamos mal. Y más si le añadimos un ingrediente como es el trato sufrido hacia Luis, es mucho peor. Pero estamos acá para aclararlo y Luis dirá lo que tenga que decir y nosotros lo apoyaremos al completo. Tras las palabras del Pulpo Astudillo ha sido el propio Luis Carreras, el gran afectado por todo lo acontecido en las últimas horas. Y el principal objetivo de las críticas de Peter Mann, quien ha tomado la palabra para, en primer lugar, agradecer la presencia de todos, absolutamente todos sus compañeros. Y para asegurar que todo esto no les va a afectar en lo deportivo. Gracias a la presencia de mis compañeros por el apoyo recibido en el día de ayer, en el día de hoy, las múltiples llamadas de la gente, sobre todo de los familiares cercanos. Y gracias a vuestra presencia para aclarar un poco el tema sufrido y que viene desde hace unos días. No es fácil ni para mí ni que creo para mis compañeros esta situación, pasa que debíamos de hacerla desde dentro de nuestro corazón, ya no la cabeza. No podíamos permitir un trato vejatorio como el que me vi sometido yo ayer en el vestuario. Y doy gracias a Dios que fuera eso delante de mis compañeros, porque podrán corroborar en todo momento o corroborar cómo pasó. Es tarde en cuanto a lo que tú me dices de los periodistas, no tarde en el momento, porque eso pasó ayer. O sea, nosotros estamos tratando este momento. También puedes decir, ¿se pudo reaccionar el año pasado cuando me quitaron la ficha a mí o a Óscar? Bueno, eso es un tema ya más deportivo. Es que ha entrado en el plano personal, en el plano personal y ha ido a hacer daño. Y eso es lo que a nosotros nos ha molestado. Porque como bien ha dicho el pulpo, hoy me puede pasar a mí y mañana le puede pasar a cualquier otro compañero. Y eso no se lo podemos aceptar, ni a él ni a nadie. O yo creo que, por ejemplo, vosotros no aceptaríais tampoco de vuestro jefe. Siempre ha habido discusiones y cambios de impresiones. ¿Qué es lo que debe haber en un vestuario? Cambios de impresiones. Yo creo que esto, yo me parece esto, a mí me parece que esto o lo otro. Pero un ataque tan directo, yo desde que estoy aquí no lo recuerdo. Yo creo que el problema empezó ahí, con Chuchi, y se ha extrapolado hasta el presidente. Y bueno, ha sido un poco de todo, un poco las ganas que tenían mutuamente, o que nos teníamos mutuamente. Un Lluís Carreras que a continuación ha realizado un relato descarnado de todo lo acontecido durante la mañana de ayer en el vestuario Albiazul. Y esos gravísimos insultos y acusaciones dedicados por Peterman hacia su persona, hacia su familia, incluidos su padre, fallecido por cierto hace poco, e incluso sus hijos. Los hechos concretos, a mí se me entrega un papel en el cual dicen que en cinco días me van a comunicar lo que pasó al enfrentamiento que tuve con Chuchi, ¿no? Y el presidente empieza con una actitud ya un poco altiva. A primero, antes de empezar la charla, decir, este es un tema que a mí me gusta, son los temas que a mí me van. Y empieza, bueno, a hacer sus comentarios ajenos totalmente al tema, hablando de exjugadores que están en el club, que no entiendo por qué tenía que hacerlos. Y luego ya, inmediatamente, llega el insulto personal. O sea, insulto personal, insultos graves. Insultos muy graves hacia mi persona, hacia mis familiares, vivos y muertos, incluso hacia mis hijos. O sea, sabiendo que él es padre de familia y la mayoría de aquí, vamos a decir que lo somos, es muy fuerte que una persona, y más tu jefe. O yo os hago la pregunta a vosotros, ¿qué os parecería si vuestro jefe, a cada uno de vosotros, os dijera, por ejemplo, y con todos los respetos, por si algún niño lo ve, me cago en tu puta madre, me cago en tu padre y tus muertos, y que mis hijos se follen a tus hijos. Eso es gravísimo. Eso lo encuentro una falta de ética tremenda. Y aparte no lo dice así, lo dijo enfurecido. O sea, fue un trato vejatorio total, en el cual no pude rebatirme nada, ni por nada, porque primero no me dejaba y vosotros lo habéis sufrido y sabéis cómo es. No es plantearnos ninguna opción. O sea, ahora se ha planteado el apoyo a un compañero, que en este caso soy yo, por el trato vejatorio, discriminatorio, abusivo, insultante, desagradable, recibido por parte del presidente. Ese es el motivo de nuestra sentada y el motivo de que estos señores estén aquí detrás, detrás mío compartiendo mesa conmigo, o compartiendo todos mesa, sea conmigo, sea con otro. Ese es el único motivo, no debemos de dudar ninguna otra decisión que esta. Estar todos unidos, porque yo creo que la causa lo requiere, porque es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Qué le pasa conmigo si prácticamente no me ha dejado ni hacerlo mal en el campo como para poder tener algo contra mí? No lo sé, no lo sé, me gustaría saberlo. Evidentemente yo me he sentido muy herido, muy herido, pero no lo sabes tú de qué manera. Y eso evidentemente está en temas de abogados para tomar una solución. A mí me dijo ayer, va, pues si tú ya estás acabado. Pues que puede ser posible, es que puede ser posible, no te digo que no. Pero que se caiga en mi puta madre, en mi padre, en pa' descanse, eso no sé, eso no. Mis hijos, él tiene hijos. O no lo sabe que tiene hijos.